¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de BloxFruits con noticias absolutamente absurdas, de verdad, me voy dos días a la playa y pasa de todo en el juego. Díganme ustedes si eso no es surrealista chicos, literal, les digo en mi directo, ¿saben qué? Me voy a ir a la playa y me va a pasar de todo. Y efectivamente, me pasa de todo. Anuncian algo que podría ser muy importante para mí, ya lo vieron en el título, ya lo vieron en la miniatura, y también sacan update de Fruit Battlegrounds que lo quería transmitir en vivo. Bueno, es que de verdad tengo una bendita mala suerte o no sé si me deberá de salir más seguido para que pasen cosas importantes en nuestro entorno, no lo sé gente. Pero bueno, el caso es de que vamos a comenzar con esta información chicos, espero que se les ha gustado, también comentenme ustedes qué conclusión llegan con lo que van a ver a continuación, porque en serio, esto es un debate muy, muy potente. Así que pues bueno mi gente, vamos a comenzar ahora sí de una vez con el video. Muy bien, pues comenzamos con la primera noticia que tiene que ver pues con la nueva fruta que se va a venir a BloxFruits. Aquí como pueden ver tenemos una notificación por parte de Ripindra en donde nos comenta lo siguiente, ¿puedes adivinar esta nueva fruta? Ojito para las personas que dicen, ay es Falcon B2, compañero, es que más literalmente fijo no lo puedes tener el mensaje de que te dice nueva fruta, pero bueno. El caso chicos, aquí ya tenemos la imagen, yo la verdad por acá estoy viendo a Sioles comentando algo, dice que no hay suficiente desenfoque también, y es verdad, la verdad que no hay mucho desenfoque, eso es verdad, porque chicos, aquí se notan bastantes cositas banda. Miren, lo primero que vamos a comentar de esto, y la razón por la que Sioles dice que no hay demasiado enfoque, es porque hay cositas que indican a una fruta que ya todos conocemos. Aún así cabe recalcar que yo en su momento de verdad que no sabía cuál era, no se me ocurría ninguna fruta, y aunque parezca loco, al principio no se me ocurrió mamut, porque es que la mamut me parece tan difícil que se haga en el juego, que pues la verdad no estaba de acuerdo al inicio, hasta que muchos usuarios lo empezaron a comentar también, o sea, si ustedes van bajando van a encontrar personas que también están diciendo que es la mamut, ¿no? Por acá ponen un susan, un mongólico, pero bueno, no pasa nada. Igual, acá si tú vas bajando, personitas como este compañero dicen que podría ser la mamut fruit, junto con otras que también tiene pensado que podrían ser, acá otro compañero que comenta que podría ser la mamut, y pues bueno, si seguimos bajando podemos encontrar de que muchas personas dicen que pues podría ser la fruta mamut, ¿no? Y bueno, en mi caso, después de leer eso, me puse a fijarme un poquito mejor en la imagen, ¿no? Porque, pues como te digo, me parece extraño porque tantos mencionan esta fruta, así que analizando bien la fruta, me di cuenta de estos siguientes detalles que te voy a mostrar a ti también. Ya nos encontramos en nuestra famosísima zona donde pues hacemos nuestros pequeños dibujitos sabrosotes, y pues bueno, vamos a editar esto compañeros. Vamos a ponerle por acá, revisión, excelente, y no sé si me dejarás hacerle un poquito de zoom, no me deja, no pasa nada, igual yo se los acerco y ya. Ok, muy bien, entonces, lo primero que podemos ver por acá sería la típica zona pues de la mamut, vaya, que es la que por ahora denominamos así, ¿no? Que sería esta partecita de acá, ¿no? Aquí podemos ver la formita y que de hecho por el desenfoque se ve que también hay un círculo por acá, o sea, unas zonitas como de círculo, podría ser obviamente más grande, solo que por ahorita las defino ahí. Y pues bueno, lo segundo que podemos ver por acá son zonas blancas. Si se dan cuenta, aquí tenemos el tono blanco normal en esta parte de acá, y acá hay un tono diferente que es como blanco opaco, o no sé cómo podríamos pronunciarlo, ¿no? Así que vamos a ponerle un color grisáceo en esta ocasión. Por acá tenemos la primera partícula, la cual termina saliéndose, aquí lo podemos ver, y por acá, no sé si se dan cuenta, también hay un cambio de tonalidad en este lugar, ¿no? O sea, en esta zona de acá, no sé si se alcanza a ver en la cámara, amigo, bien como le estoy cambiando el color. Es más, le voy a poner mejor color negro porque es que si no, no lo van a notar, gente. Ahí está, perfecto. Aquí pueden ver un cambio también en la tonalidad, ahí está, perfecto. Y creo que si le damos seguimiento, también nos podemos dar cuenta como aquí también cierra. O sea, te puedes dar cuenta claramente del cambio. Es más, ahorita viendo la cámara de OBS, me doy cuenta que por acá sigue, ¿no? No sé, chicos, la verdad, yo por ahora no creo que estoy imaginándomelo, pero por lo menos aquí en esta zona puedo decir que se ve como una curvatura, ¿no? Acá también podemos notar que está, pues, el colorcito café, pero también notamos el mismo color, este opaco blanco en esta zonita de aquí. No sé si se dan cuenta, en esta zona, aquí hay como una zona opaca también. La verdad, no le encuentro forma, no les voy a mentir. Nada más le encuentro que aquí está una zona también de color blanquito opaco, así que no sé si tal vez estemos viendo un cuerno de lado o cualquier cosa que nos pudiéramos imaginar para hacer Mamut. Lo que sí puedo decir, igual, con todo esto que tenemos, es de que, la verdad, la definición da mucho de qué hablar, ¿sabes? O sea, si tú ves la imagen normal, yo creo que puedes ver más allá de lo que yo estoy viendo. Realmente creo que se nota que aquí hay algo extraño y que, pues, si te lo pones fácil, aquí está, pues, el cubito de una fruta y por acá podemos ver que están los cuernos. Aquí, amigo, podemos darnos esa definición. Y de verdad te puedes imaginar, tal vez, la fruta galleta o cualquier otra, pero es más difícil verlo, ¿no? Después de darte cuenta que aquí, pues, se ven como una imagen de cuernos, como les menciono. De verdad, una disculpa si estoy tardando tanto con esto, chicos. Es que es la fruta bendita Mamut de la cual estamos hablando ahorita, teorizando. Y, pues, no sé, amigo, sea o no sea lo que estamos viendo aquí, yo creo que no soy el único que lo está pensando. Es todo Twitter, ¿ok? Así que yo me quiero quedar con esa ilusión de que la pueda hacer. O sea, que pueda ser la Mamut. Y, más que nada, por estas sonitas que les digo que parecen cuernos. Y, bueno, de hecho, me imagino que, pues, en pantalla les mostré unos cuantos ejemplos que me pasaron por media. Y también los créditos para las personas que lo notaron. Ahora, en la siguiente información, les tengo cositas importantes para los que son fans de la Saber B2, chicos. A ustedes, las personitas que llevan esperando, pues, un rework de esta armita. Ya tenemos, creo, muy posiblemente, el primer adelanto de esta espada y su habilidad. Aquí en pantalla les estoy mostrando lo que sería esta habilidad cortante. Y que podemos saber que es de una espada, porque lo que sería Shafi está como encargado de las modificaciones de espadas, junto con Ripindra, me imagino, y otras más personitas, ¿no? Por acá ya tengo preparada la imagen para poder manipularla y verla de manera más adecuada. Y, pues, bueno, aquí cositas que podemos ver. Primeramente, la distancia del ataque. Podemos ver que por acá inicia, en esta zona de acá, y por acá termina, porque aquí está el usuario. Lo podemos ver claramente el usuario. O, bueno, igual podría ser también un ataque donde aquí inicia el usuario y acá dispara un ataque. Ahorita que me fijo, podría serlo, porque realmente, si vemos al personaje, está mirando de frente. No sé si será, pues, no sé, algún tipo de distracción para que nos confundamos. Pero, en cualquier caso, podría ser, sin ningún problema, algún disparo. O sea, ser el disparo de la X, esta que tenemos por acá. O podría ser el dasheo, porque tiene la distancia del dash. Miren, aquí la tiene una cortita, y que se ve que es muy feroz y más rápida de lo que conocemos, ¿no? Miren, acá les muestro. Así será la Z. Cualquiera de las dos habilidades podría ser, ahorita que lo pienso, gente. Yo pensaba al inicio que podría ser la Z, la verdad. Porque se ve que es como una estocada. Pero ahorita, viendo la posición en la que está mirando el usuario, pues, ¿quién quita? Y si sea el disparo, ¿eh? La verdad que ahora sí que me lo pongo complicado este tema. Aún así, creo que es lo único que puedo comentar de la habilidad. Creo que el compañero no dijo nada más de, pues, de detalles. Aquí podemos ver que solamente mencionó de que esta es una nueva habilidad que están relaborando. No dijo muchos más detalles. Así que vamos a dejarlo, yo creo que por aquí. Y bueno, ya saben, esto no se queda aquí. Vayan a los comentarios, comenten ustedes qué opinan de todo lo que acaban de ver el día de hoy. ¿Creen que sea la fruta de Amut, la nueva fruta que se viene junto con, me imagino, algunas otras más de las que estarán preparando? ¿O tú crees que se trate de otra fruta? No lo sé, lo puedes dejar en los comentarios. Y también, obviamente, de la habilidad que vivimos, ¿tú crees que sea de la Saber o de otra? Ahí los estaré leyendo. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Y unas disculpas por no traerles el reino oculto. Ya se está preparando, pero es que esta noticia es prioridad, compañero. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Y adiós.